El sol aún no se asomaba. Desde Girón se enrumbaron personal policial y jefe político hacia el sector Sauces, en la comunidad de El Pongo, a 14 kilómetros al sur del centro cantonal. Allí los esperaba el niño de 10 años que ha hecho noticia nacional por su acto de rescatar a cinco compañeros en el accidente del 13 de diciembre de 2019, donde falleció uno de sus amigos. Los gendarmes llevaron el uniforme que lució ese día su comandante. La Policía Nacional acordó en hacerle un día a comandante de la subzona y es lo que estamos cumpliendo el día de hoy. Está ahorita con las insignias en el grado de coronel. El acontecimiento movió a todo el sector y lo acompañaron. Con rumbo hacia Cuenca, se hace una parada en el fatídico lugar del accidente. Los policías rezan una oración por el niño que no sobrevivió. Desde el bus policial que transportaba a todos los compañeros de la escuela y a la comunidad, el niño coronel se pone al mando. 7-3 cordiales, ECU-9-11, al momento avanzando al comando Azuay con los alumnos de la escuela Serafín Abad. 7-3 cordiales para el coronel Kevin Chaui por un día. En la subzona de policía de la Azuay, se preparaba el acto de reconocimiento público al niño. Nerviosismo demostraba. Un mundo que no conocía. Policías, autoridades, estudiantes, muchos medios de comunicación. Estoy contento de que él estaba a hacer por un día de comando y la policía que va a ordenar. Y eso mi hijo también decía qué horas, cuándo, cuándo. El acto simbólico de posesión se cumplió con todos los honores, dado la intención expresa de que cuando grande, quiere ser policía. El niño quería ser policía, entonces nosotros como policía estamos cumpliendo el deseo del niño. Aparte de eso, nosotros como policía vamos a hacer el seguimiento con el niño para que en su etapa final, ya cuando llegue a su colegio, nosotros ayudarle para que ingrese a las filas policiales. Y también va a tomar órdenes, va a dar órdenes al personal en formación. Posteriormente, él va a recorrer la ciudad en un patrullero, va a experimentar lo que significa ser policía. Existen nuevos planes. La señora ministra estaba viniendo el día de hoy, lastimosamente, fuerza mayor a última hora tuvo que cambiar su itinerario y no viene. Pero ella también le tenía guardado una sorpresa que no quiero hacerle público. Y bueno, estamos también pensando en que haga un viaje a Quito con el uniforme y haga un saludo a las autoridades de allá. Eso estamos pensando que va a ser importante, no solo para su vida, sino para toda la ciudad, que le ve a este pequeño un reflejo de lo que significa vivir en comunidad, vivir por el bienestar de los demás. La comunidad se siente contenta con el acto, pero aspiran que no sea solo eso. Bueno, por el momento se le ve bien, el M8 es bueno, pero también sirve un reconocimiento que sea continuo, largo para la escuelita, porque la escuelita necesita también, los niños necesitan también un reconocimiento que sea, no por hoy, sería por largo tiempo, porque ellos necesitan un transporte, ellos necesitan profesoras de computación, necesitan muchas cosas, la escuelita sí debería ser reconocida. El Ministerio de Educación también hace compromisos. Y efectivamente, nosotros estamos allá empeñando esfuerzos para poder cambiar todo el mobiliario, temas de implementos y adecuaciones, y sobre todo fortalecer la estructura en cuanto a la infraestructura. Van a darnos un poquito más de mobiliario, van a... También he hablado con algunas personas para ver si nos pueden ayudar con los útiles escolares de los niños. Hemos hecho un acompañamiento integral en temas de psicología, el acompañamiento familiar, círculos de restauración psicológica, el trabajo también con los compañeros que estuvieron en esta situación. Con un mensaje prominero, el alcalde de Ponce Enríquez, Valdor Bermeo, hizo la entrega de computadoras portátiles a cada uno de los 13 niños de la escuela. Reiterados elogios recibió Eric Chagui en su día como comandante de la policía. Es importante poder destacar ese sentimiento de agradecimiento para aquellas personas que nos realzan la posibilidad de mantener una esperanza en la sociedad. Muchas veces yo he dicho que a veces no es necesario tener tantos policías, sino mejor un proceso de educación adecuado, donde la cultura, donde el amor al prójimo, donde el respeto se fomente y la sociedad cambiará automáticamente. Para eso nos falta mucho, pero siempre es necesario tener un paso más. Y el día de hoy hemos dado ese paso. Así, con distinciones, reconocimientos, regalos y promesas, fue el día del niño comandante del Pongo. Eres un héroe de esta tierra.